La Presidenta promulgó la ley del software nacional, que es un avance muy importante, que le va a permitir a un sector muy dinámico, que emplea a mucha gente, que produce empleos de calidad, va a seguir creciendo. Esta ley es una importante ayuda para todo el sistema del software nacional. El tema de poder entregar la netbook número un millón, esto da fuerzas y da más ganas de seguir muy fuerte con algo que empezó, y bueno, era mirado qué es esto, y hoy ya hay un millón de chicos y chicas de las escuelas secundarias de la República Argentina, de todo el país, de todo el país, que han participado de esta entrega, y bueno, la Presidenta hizo la entrega simbólica, la computó a un millón, lo cual es un hito impresionante en la educación argentina, porque esto es un salto de calidad hacia adelante, con mucha responsabilidad, pero a la capolla más de la mitad del país, a la Presidenta de la Nación, que ha hecho un trabajo estupendo, que pone un empeño y un esfuerzo impresionante y es un gusto poder formar parte de su equipo.